En Apostar, desde el 1 de febrero al 31 de marzo, paga tus servicios públicos y participa por un minuto para mercar. Diligencia la tirilla con tus datos personales, depósitala en los buzones ubicados en los puntos de venta y podrás ser uno de los tres ganadores de un minuto para mercar. Aplica condiciones y restricciones. Más información en www.apostar.com